Hello Kitty es una marca y personaje creado por la compañía japonesa Sanrio, siendo la más popular de la empresa. En el 2018 publicamos un vídeo donde os explicábamos muchas curiosidades de este personaje, como que en realidad no es una gata, sino una niña, y que incluso tiene de mascota una gatita llamada Charmy Kitty. Detrás de esta niña tan adorable y dulce se formó una escalofriante historia creepy que también hemos recogido en uno de nuestros miércoles de terror, como el origen de Hello Kitty. Si no lo habéis visto todavía, os aconsejamos que lo hagáis ahora mismo, ya que se vienen spoilers. En esta leyenda urbana que ha dado la vuelta al mundo, se dice que Hello Kitty no tiene boca porque la creadora del personaje tenía una hija pequeña con cáncer de boca. Estaba en fase terminal y los médicos no le daban esperanzas a la familia. La madre desesperada hace un pacto con el diablo. Él le ofrece salvar a la pequeña a cambio de que su símbolo se propague alrededor del mundo. Así surge el personaje de Hello Kitty, y la mujer hace el personaje sin boca, intentando representar a su hija, ya que la enfermedad había atacado a su sonrisa. A pesar de lo popular que se volvió esta historia, la compañía negó que el personaje no tuviera boca por esa razón. Yuko Yamaguchi argumentó que había una inclinación artística natural de los dibujantes japoneses por darle toques peculiares a sus creaciones. Así por ejemplo, tenemos personajes como Puka, que no tiene nariz. Pero la razón principal de la ausencia de Puka era para que las personas que la mirasen pudieran proyectar sus propias emociones en ella, sin estar sugestionados a una sonrisa. En una entrevista en 2018, Yamaguchi afirmaba que Hello Kitty parece feliz cuando la gente es feliz, y parece triste cuando la gente está triste. Por esa razón, pensaron que ella no debía estar ligada a ningún sentimiento, y debía tener un rostro inexpresivo. A pesar de no tener boca, el personaje ha ido cambiando levemente, reflejando las tendencias y la moda del momento. Su primera versión fue en 1974, cuando Yuko Shimizu, que creó el personaje, lo presenta por primera vez. Más tarde, en 1981, Sanrio lanzó su primera versión sin contorno negro, y en 1993 se creó un diseño para el mercado de bebés, adornando millones de productos de recién nacidos. En 1995, el típico lazo de la oreja es reemplazado por una flor, y se comienza a utilizar más el color rosado de fondo. Y en 2008, la vemos posando de perfil por primera vez. En 48 años de trayectoria la hemos visto evolucionar en todos los campos, ya que ha sido la protagonista en colaboraciones con las más grandes y exclusivas marcas de moda y joyería, maquillaje, material escolar o cafés temáticos, entre muchísimas otras. Estamos seguros de que Hello Kitty seguirá sumando muchos más años de éxito.